La conferencia de prensa, estamos ya con Luis Eduardo Ortiz, 64 casos positivos, una cifra alta, pero no tan alta como algunas que hemos tenido en los últimos días. Buenas tardes Don Ignacio, lamentablemente nos estamos malacostumbrando a los números altos, entonces un número de 64 no suena tan grave, tan grande. Estamos tratando de confirmar el dato de los casos descartados de hoy porque según el envío que hizo ahora de información las autoridades de salud, es el mismo de ayer. Entonces vamos a tratar de confirmar este dato, sin embargo lo que sí está confirmado es que son 64 casos nuevos para un total de 2.277 casos en total. Los casos activos ya son 1.222. Ayer llegamos a una cifra particular porque ayer duplicamos, Costa Rica duplicó la cantidad de casos activos que tenía en la primera ola de la pandemia. Y ahora lo vamos a ver en el gráfico. Se han procesado un total de 35.625 muestras y como les decía, la cantidad de casos descartados es la misma de ayer. Estamos tratando de verificar si ese dato realmente cambió. Los adultos son 1.839, 108 adultos mayores y 330 menores de edad, 12 más que ayer. Vamos a ir al siguiente dato, Jason, por favor. Costarricenses son 1.660 contagiados, 617 extranjeros, 18 más que ayer. La cifra de pacientes internados en hospitales asciende en 2. Habíamos tenido 29 el viernes, durante el fin de semana descendió a 26 y hoy volvemos a tener 28 pacientes internados en hospital, 4 de ellos en cuidados intensivos. Y es que aunque muchas personas digan que lo importante es solo este dato, pero entre más pacientes contagiados hay mayor probabilidad de que haya pacientes hospitalizados. Recuperados, solo 11 en las últimas 24 horas. Llegamos a 1.043 pacientes recuperados. Estamos hablando de que es cerca de un 45% de todo lo que se han enfermado y 12 fallecidos hasta el día de hoy. Vamos a ver el gráfico que les comentaba. Aquí lo tenemos. Si vemos el dato de la línea amarilla, que es la cantidad de casos activos, el pico de la primera ola, que fue el 16 de abril, nos muestra 564 casos. Ayer llegamos a 1.169. El doble de casos activos que es lo que al día de hoy, y hoy llegamos a 1.222, aumenta en 53 casos respecto a ayer. Es decir, la situación de casos activos, las personas enfermas en este momento es más del doble de lo que tuvimos en la primera ola de la pandemia. Y vemos cómo después de un pico que se aceleró de pacientes recuperados, ahora se vuelve a ralentizar la curva. El crecimiento es más lento en los pacientes recuperados. A nivel global, vamos a ver el dato que son ya 9 millones de personas contagiadas con COVID-19. Una cuarta parte de ellos, poco más de una cuarta parte, 2.292.000 están en Estados Unidos. El 25% de los enfermos de COVID-19 están en los Estados Unidos y estamos teniendo una nueva ola de contagio en Estados Unidos. Un millón en Brasil, un millón 83.000, casi 600.000 en Rusia, 425.000 en la India y luego Reino Unido con 306.000. Pero Perú y Chile se ubican acá también en posiciones muy adelante en la cantidad de contagios. 251.000 pacientes en Perú, 246.000 en Chile. Ya Perú superó a Italia en la cantidad de España en la cantidad de fallecimientos. En Estados Unidos ya se reportan 120.000 fallecimientos por COVID-19 y 469.000 en todo el mundo, Ignacio. Muchas gracias.